Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Para todos los que no me conocéis chicos y chicas, yo soy Vanitan Si vosotros estáis nada más y nada menos con el octavo episodio De Dead Rising 3, en el capítulo anterior nos tendieron una emboscada Concretamente nuestro, supuestamente, amigo Gary ¿Vale? Gary, el que bueno, pues si no recordáis en capítulos anteriores Estábamos en el club con él, teníamos que llevarle a una chica Y ahora, esa persona, pues, se ha aprovechado de nosotros Nos siguió y bueno, pues, intentó capturar a Annette Le salió mal el plan, ya que nos tendieron una emboscada Vinieron policías, creo que son, armados Y bueno, pues, aparte de tirarnos bombas de estas de humo Pues, bueno, pues la capturaron y ahora tenemos que recuperarla Entonces vamos a dirigirnos hacia el almacén de coches Como nos dijo nuestro compañero Red A recuperar, o bueno, a maniobrar algún plan Vamos a ver cómo nos sale la cosa Antes de nada, me gustaría señalar por aquí la misión Ahí la tenéis Muy bien Tenemos ahí el sedán Vamos a pillarlo Que nos viene bastante bien Muy bien, ya hemos llegado aquí Vamos a subir a la azotea Y a encontrarnos con nuestros compañeros Vale, pues por aquí está, creo que Red Vamos a establecer conversación con él Y vamos a ver estas impresionantes imágenes ¿Un calzuelo? ¡Despejad la zona! Seguro que están en la zona de detención principal Allí, tras la verga electrificada Aunque habrá que cortar el suministro para poder detener El generador estará en el edificio principal Mira, Nick Hay dos maneras de hacer esto Puedes abrirte paso a la puerta Bien O puedes rodear el perímetro Y buscar un modo para limpiarlo Oh, si tienes uno de sus uniformes Parecen lo bastante estúpidos Para dejarte pasar, si estás Es cosa tuya, Nick Vale Un momento, un momento ¿A dónde vas? Voy a buscar un vehículo para huir Tú entra en el edificio principal Que probablemente sea el cuartel general Y corta el suministro Después, ve a la zona de detención Nos veremos dentro Sacaremos juntos a los nuestros Dentro Vale, nos queda otra vez Hacer todo el trabajo por nosotros mismos Con lo cual Bueno, vamos a ver Tenemos granadas O sea Muy bien Muy bien Ya nos hemos infiltrado justamente En lo que es la No sé cómo puedo entrar por aquí Si fuera poco Creo que no va a ser tan difícil No quería que fuera tan fácil Pero bueno Vamos a ver las acciones No puedes proceder con la destrucción de la ciudad Antes de que lo encuentre Quiero mis seis días completos Como prometiste Ese nunca fue el propósito principal de la operación Como comandante en jefe Le ordeno que me suelte Es una gran noticia Que la hayamos encontrado Señora Presidente Porque verás Necesitábamos un huerto Dios, qué asco Qué coño le han metido, tío Que acabe con alguien Debajo de la Grabadlo y enviadlo A los medios ahora Y después volarle La tapa de los sesos Interesante ¿Qué pasa? Que exudan Esa especie de jalea Podría ser la clave para una mano ¡Imbécil! ¡No te descentres! Busca a los ilegales En las tiendas del campamento Y si no encuentras a Diego Mátalos Como a las alimañas que son A sus órdenes El suministro eléctrico debe estar allí No, me ha visto Corre, corre, corre Corre que se le va a volar la cabeza Vale Una pistola Vale Muerto Tengo el rifle de asalto Que me viene bastante bien Pero necesito algo de comida Vale Hemos destruido los generadores Vámonos de aquí ya Cagando leches No, no, no A Gary no lo liberes A Gary no lo liberes No puedo hacerlo, Gary Ven tranquila No dejaré que te haga daño Rápido Sabes, para ser un alfeñique No lo hace mal No vuelvas A llamarme eso, Gary Rápido A la furgoneta Te cubriré Bueno Ya haces el trabajo tú, ¿no? Muy bien Pues no Francamente no Oh Tengo el rifle Oye De algo sirve, ¿no? Vale Una bebida Ah, pues algo Que fallo más Que una sorpresa de feria Muy bien Aquí estaba muerto Me queda uno Compañero Muy bien Ya hemos derrotado a todos Y a cada uno de los Guardias Vamos a abrir la puerta No ha sido nada fácil Sinceramente Y a la comandante también No me digas Por favor No me digas Que no va a ser tan fácil Vale Solamente 1000 de PP O sea que La llave Voy a pillar su rifle Por si las moscas Que no me va a servir de mucho Vamos a huir Estamos a 33 metros De la huida Y que lo digas A este capítulo Creo que lo voy a renombrar La huida Supongo Ven aquí No he terminado contigo Mierda Debería darte una paliza Pero supongo que te debo Vuelta al trabajo Vamos Espera Debo echar combustible al avión Y avisar a mi amigo Lo están buscando No creo que busquen solo a tu amigo ¿Qué demonios? ¿Por qué? No lo sé amigo Tienes que hablarme claro ¿De qué va todo esto? Te lo juro Red No lo sé Altamente peligroso Y una mierda Nos vemos en el avión Está en la nave En los muelles Buscaré a Annie Y al resto Nos vemos después En el karaoke de Sunset Hills ¿Vale? Y el combustible En el Central Storage En la autopista Bajo el puente Aparcado dentro Es fácil Muy bien Vamos hacia allá Estamos Saliendo justamente De la misión Como veis Ya hemos liberado A Annie Y a los demás Vamos a pillar Este monovolumen Y bueno Vamos a dirigirnos Hacia la misión Que es lo que Nos encomiendan 6.000 zombies Muertos casi Un logro bastante importante Somos casi nivel 15 Nos queda Muy poca reputación Y bueno Justamente cuando lleguemos Vamos a aumentar nuestra fuerza Realmente el combustible Estaba aquí Pero No lo encuentro Ah mirad Por aquí está el combustible ¿Qué pollo? Es de máxima prioridad Para Heplot ¿Qué hay del chico? Déjalo ¿Qué demonios? Le estoy haciendo Ambo al resto Mierda No Aléjate de mí Basta Oh my god Vamos No Fuera Cuidado Nos hemos cruzado Con todos los bichos raros De este juego Pero Cosa parecida No había visto En mi vida Encuentra el vehículo Con el combustible Bueno pues tampoco es tan difícil Estaba aquí dentro Vale Encuentra el vehículo Con el combustible Lleva el combustible Al avión Vamos a ver Que esto ya va a ser Más complicado A ver si puedo pasar por aquí Salvo y salvo Es que asquerosos que son Tío Vale Por aquí no se puede pasar Por aquí se puede pasar Cuantos zombies Ah vale Que estamos ya llegando Vamos a entrar por aquí dentro Y creo que ya hemos llegado Finalmente A la plaza Tengo combustible Abre Ronda Abre Abre Ronda Ronda El coche bastante destrozado Pero bueno Lo importante es que hemos llegado A sanos y salvos Ronda Ronda Tengo el combustible Pensé que no volverías Y ahora Diego se ha marchado ¿Qué? Intenté detenerlo Cielo No, no, no Tiene la llave He pasado muchos malos momentos Pero esto ¿Sabes? Me ha hecho pensar en los errores Que he cometido en mi vida Y han sido bastantes Como mi ex Ahí sí que la cogí bien He visto cosas que no creerías Pero voy a encontrar a Diego Arreglaremos este avión Saldremos de esta Tú y yo Recuerda Somos super Yo sé Huir o morir Salvemos tu proverbial culo Eso es lo que dijo Shh Escucha Sí Nos informan de que el general Hemlock Ha anunciado que se ajustará Al plazo original de seis días Antes de proceder a la destrucción De los perdidos Esta información llega justo Tras los informes Que confirman la conversión De la presidenta Palom Seguiremos informando ¡Una mierda! Muy bien Hemos ganado más puntos de atributos Hemos recibido un nuevo plano Ensartador Un coche bastante raro Hemos desbloqueado el quinto capítulo Estamos llegando ya al final chavales Y bueno pues Después de estas imágenes Vamos a cerrar este gameplay aquí Escucha Cielo Hay combustible Pero este avión no despegará Sin unas cuantas piezas Faltan un volante Un manguito Y un altímetro ¿Y dónde los encontramos? Estoy revisando los archivos En busca de un proveedor En la ciudad Entre tanto Tienes que ir a buscar A tu amigo Creo que volvió A ese museo De las narices Creo que quiere hacerse El héroe O algo así He de encontrarlo Lo buscan las autoridades Hemlock Creo Deben de andar escasos Creo que el gobierno Se traía algo malo entre manos La presidenta no murió por accidente La mataron Fue Hemlock ¿Pero qué dices? Empiezas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya Eh ¿Se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos Bueno chavales Después de estas impresionantes imágenes Como hemos visto Hemos recuperado ya Por fin El combustible Lo hemos llevado a Rona Vamos a continuar con este gameplay Este es el octavo El noveno Vendrá Dentro de muy poquito Espero que os haya gustado La verdad Ha sido bastante largo Vamos a intentar Hacer todo lo posible Porque quede bastante chulo Y que os muestre las imágenes Y bueno Un saludo muy especial Para todos y todas Y cada uno de vosotras Un besazo muy grande Gracias por vuestro apoyo diario Un saludo Y nos vemos en la próxima Un besazo a todos